...y su última presentación en nuestro colegio de la película Gris Meñantina. Un fuerte aplauso para ellos. Matías, ¿qué es lo que? ¡Buenos días, chicos y chicas! Bienvenidos a lo que seguramente será el mejor color de mi vida. Yo quiero saber cómo hizo Daniel Lafayette. ¿Dónde pasaste las vacaciones? Las pasé en la playa, con un muchacho. Pasaste el verano entero con un solo muchacho. Esa es la muy especial. No te hagas ilusiones. Fue tan romántico. ¡Gracias! 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 Te enamoraste de él y ni siquiera te tocó. Ha de ser mi imbécil. ¡Imbécil no! ¡Ere un caballero! Oye, ¿y cómo se llamaba? ¡Dani! ¡Dani Zucco! ¡Gracias! Bueno, no deberíamos criticarlo. Y tal vez, si de verdad hay milagros, tu milla Romero se presentará algún día. Oye, cuando menos lo esperes. ¡Hasta luego! Oye, Dani, te tengo una sorpresa. Ah, sí. Ah, sí. ¡Sandy! ¡Sandy! ¿Qué haces aquí? Creí que ibas a volver a Australia. ¡Cámbiate, Clary! ¡No, no! Genial, preciosa Agarra la onda y no te pongas pesada Eso es todo ¿Dani? Ese es mi nombre, no lo gastas ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí, preciosa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasó con el Dani? ¿Qué conocí en la playa? Pues no lo sé Tal vez Tal vez seamos gemeltos ¿Por qué no lo reportas como persona extrañada? ¿No consulta a mi directorio de teléfono? Eres un farsante y un presumido Ojalá jamás te hubiera conocido Qué mal genio, ya cállate, ¿no? Así que te puso los ojos encima, ¿eh, Dani? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Fue tan lejos conmigo en el verano Oye, Sandy Los hombres son como la rata ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué? Una leche de cuerda con las chicas Sí, vamos a pasar la noche en mi casa todas ¿Quieres venir? Sí, te va a encantar Vamos Miren, miren allá Miren, 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 miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Motra hermosa y bonita ser canta! La última presentación del octavo en el básico con la que dice la Juven Civil Antigua. ¡Chicos, nos invitamos a que...